¿Qué es la Policía Nacional Revolucionaria? Camiones del Ministerio del Interior se personaron en mi vivienda para hacerme detención y allanar mi vivienda y robar todo tipo de instrumentos, materiales de trabajo de la organización que pudieran encontrar a su paso, así como dinero. También estos agentes de la policía sitiaron y se metieron en los patios de vecinos. Allí en su vivienda se encontraba el joven José Luis Álvarez Chacón durmiendo y cuando sintió la situación que estaba pasando en su patio, se levantó y de una manera cuando salió cogió una funda que portaba un machete con el cual él trabaja en lo que tiene que ver la chapea en servicios comunales. Y fue detenido arbitrariamente por la policía y ahora en estos momentos se encuentra retenido en la unidad de micro 9 siendo acusado por un delito de atentado el cual todos conocemos que no cometió. Fui llevado hacia los calabozos y donde estuve cuatro días hasta hace unos instantes que fue que me liberaron. Quiero decir y dejar claro al mundo que estas cosas lo que hacen es fortalecernos. Fuimos víctimas del allanamiento y robo en nuestra vivienda. Ahora cuando llego me percato de la cantidad de cosas mías personales que me habían robado. Cosas como una computadora, como una cámara fotográfica, como un disco duro, un quemador de disco, dinero y otras cosas, documentos de la organización, papeles, hojas para impresión de información para llevarla a la población. Y sin ningún momento haber mostrado en mi hogar una orden de registro y sin haber dejado nada que haga comparecer las cosas que allí se robaron. Por eso estoy acusando una vez más al régimen Castro comunista, en este caso al régimen de Raúl Castro, que es quien queda porque ya el dictador mayor Fidel Castro murió. Y ahora en estos momentos Raúl Castro es quien hace este tipo de obras vandálicas, porque es un vandalismo lo que están realizando, allanando viviendas en todos los lugares. Más de 11 viviendas han sido allanadas ya por estos días, desde el domingo fueron nueve y ahora mismo en Palmarito de Cauto acaban de allanar tres viviendas más. Y verdaderamente la represión ha sido los cambios en Cuba para mayor represión, para mayor opresión en contra de los activistas pacíficos. Pero nosotros una vez más corroboramos nuestra posición de que continuaremos obrando, exigiéndole al régimen las libertades que realmente nos corresponden por derechos, que se respeten nuestros derechos humanos, los derechos humanos de todo un pueblo que Fidel Castro dejó en la ruina, en la miseria. Por eso decimos claramente, viva la Unión Patriótica de Cuba.